Y es que Xavi representa ahora mismo el sentir de todo el barcelonismo después de una dura derrota que para él, y es que el argumento de Xavi es claro, y las ocasiones a las que se refiere Xavi son estas, la de Pedri y Lewandowski en dos ocasiones, una de derecha y otra de cabeza, Pedri por segunda ocasión y disparos de Rafinha desde fuera que estuvieron muy cerca de marcar el gol del Barcelona, pero que, el Barça cometió un error que no había hecho en la liga, perdonar, y lo hizo justo ante el rival que había que liquidar cuanto antes, si no lo liquidas el Bayern te liquida, eso lo sabe Xavi, Lucas Hernández y Sané en menos de 4 minutos marcaron los dos goles para los bávaros, dos goles que permiten al Bayern seguir siendo el cuco del barcelonismo, y si hubo polémicas, por supuesto Dembélé caía dentro del área, se perfilaba como un posible claro penal, es la jugada que más ha reclamado el barcelonismo, pero que ni el árbitro ni el bar dieron a favor del Barça, en fin el Barcelona tuvo ocasiones pero perdonó, tito Lewandowski falló dos claras que hasta ahora no había perdonado, el Barça todavía tiene fantasma de Champions que debe espantar y uno de ellos es el fantasma del Bayern que tendrán que esperar para la vuelta. El Barça mejorado sí, pero por ahora no le ha alcanzado para ganarle al Bayern, hoy Laporta ha consolado a Lewandowski y al resto de la plantilla del Barça, vamos a ver en la vuelta qué pasará. Con esta victoria el Bayern deja claro que el primer puesto es suyo, la segunda plaza queda lista para ser disputada entre Barcelona e Inter de Milán, que ahora mismo suman tres puntos cada uno. Yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. El proceso es muy bueno, pero el resultado es malo, entonces hay que aprender, hay que minimizar errores, el fútbol es esto y más a este nivel. Gracias. 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 Gracias.